Somos un amor Somos un amor Son la escuela de amor de papá y mamá Familia, espacio vital donde aprenderás Amar y a dejarte amar Donde tu amor crecerá Y donde cada uno tiene su lugar Si quieres cambiar el mundo Ve a tu casa Llama a tu familia Lazos, una familia de familias Lazos, una lazo de amor Familia, escuela de oración Una oración que se hace vida Y cada vida una oración Unidos en un solo corazón Lazos, una familia de familias Una oración que se hace vida Y cada vida una oración Unidos en un solo corazón Unidos en un solo corazón Unidos en un solo corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!